Podemos añadir música a partir de un clip determinado, podemos seleccionarla de su galería o podemos subirla desde nuestro equipo. Podemos cortar, básicamente decir a partir de qué momento comenzará la reproducción. Podemos bajar el volumen y podemos hacer también que suene el loop, es decir, cuando llegue al final comience de nuevo a reproducirse. Y finalmente si lo deseamos podemos borrarla también. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.